Buenas tardes, en primer lugar, una vez más, muchas gracias a la Red de Pacto Global Colombia por abrir este espacio de manera anual, donde congrega a la participación no solamente al sector privado, sino al sector de la academia, para contribuir de una manera permanente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con Jaime traemos hoy una reflexión, una reflexión acerca de lo que es la base y el principio de las organizaciones, de las empresas. Todos yo creo que reconocemos esta imagen que nos remonta a la génesis de lo que es las organizaciones y que en esa génesis, en ese estudio que hacemos desde la academia y que es una de las principales contribuciones que nosotros podemos hacer, es seguir formando a los profesionales y seguir formando a los empresarios en la disciplina de la administración y en la disciplina del mercadeo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es una empresa? Entonces, es una invitación a todos para que recordemos desde la definición básica que encontramos en un diccionario sobre lo que es la empresa que nos remite a las actividades industriales y mercantiles y a la prestación de servicios. La Cámara de Comercio de Bogotá define la actividad mercantil como aquella que realizan las personas que participan en un mercado para ofrecer bienes o servicios que son valorados en dinero con el ánimo de obtener ganancias y lucro. ¿Pero qué son los bienes y qué son los servicios? Y allí es donde vamos a retomar ese principio de la actividad empresarial. ¿Son conceptos positivos o son conceptos negativos? Y aquí simplemente recordamos también desde la definición etimológica de estos dos conceptos que realmente lo que manifiestan son valores positivos que nos llevan a un entendimiento de la empresa como una unidad que satisface necesidades, que contribuye al bienestar, que ser útil para la sociedad, que busca, si bien es cierto, un fin lucrativo, esto no cambia su doble función, su función social y su concepto de que significa bueno, el bien nos habla de la bondad y del servicio de estar a disposición de otros para satisfacer sus necesidades. Y ese principio es el que no debemos olvidar en las organizaciones, ese principio es la tarea que tenemos todos los días desde la academia recordar en los procesos de formación que han desvirtuado en algunos momentos ese principio y entonces uno dice ¿por qué? Porque si dentro de las teorías mismas de la administración se ha reafirmado este concepto positivo, como por ejemplo, lo vemos en pantalla, se recuerda que es un sistema la empresa donde la producción y la distribución de bienes y servicios están enmarcados en un objeto social y de hecho todavía hoy cuando nosotros registramos una empresa ante Cámara de Comercio, por ejemplo, pues las preguntas en los estatutos es su razón social, su objetivo social, porque si bien persiguen un objetivo de lucro, un objetivo económico, el objetivo social hace parte también inherente de la naturaleza de una empresa. En los diccionarios de marketing también encontramos definiciones donde nos dicen que es una unidad que está buscando satisfacer necesidades existentes en la sociedad y como hoy vamos a hablar del marketing y la publicidad, esta referencia es importante porque en algunos momentos se ha hablado desde el marketing que hay que crearle necesidades a la sociedad y a partir de eso lograr conquistar mercados. Pero resulta que no, resulta que tenemos es que satisfacer las necesidades que están en el entorno y ahí es donde empieza a jugar un papel importante los ODS como un derrotero. Pero ¿dónde y cuándo nos perdimos en esta lógica de lo que son las empresas? Y uno podría remontarse a que también dentro de la teoría de la administración, como encontramos conceptos positivos de lo que son las empresas que involucran las dos funciones esenciales que tienen, que es la persecución de un objetivo de lucro pero también de un objetivo social. Hemos visto en algunos textos que orientan la formación de nuestros administradores, de nuestros empresarios, definiciones donde el objeto social se diluye y hablamos es que son organizaciones o unidades productivas con un determinado objeto, perdiendo el carácter social importante que está detrás de su concepto. Asimismo, vemos que si hay unos autores recalcan y dicen sí, cuando una organización realiza sus negocios con criterios sociales puede que eso mejore a su negocio y puede llegar a maximizar utilidades pero eso no es lo que realmente la va a llevar a maximizar de manera total sus utilidades. Entonces, ahí es donde empezamos a ver desde la misma academia y por eso estamos hablando aquí de cuál es la contribución de la academia para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y es no perdernos en esa formación hacia el empresariado, hacia las nuevas generaciones, de que la empresa tiene dos funciones y no solamente la generación de lucro. Pero ¿por qué pasó esto? Realmente se remonta esta distorsión del concepto de empresa a las primeras teorías de la organización con autores como Henry Fayol, Frederick Taylor, que entendieron la organización de una manera muy mecanicista, donde quienes la componían eran piezas simplemente de una máquina que seguía simplemente órdenes bajo el control, la previsión, etcétera, y donde las decisiones se toman de manera jerárquica, donde se hablan de organizaciones burocráticas con la teoría de Weber. Y allí muchos de los teóricos de la administración se han quedado sin conocer que realmente podemos reubicarnos en esas mismas teorías hacia el concepto de lo que es la naturaleza, la organización. Y es cuando vemos que efectivamente también desde la teoría de la administración tenemos pensamiento académico como el de la teoría de las relaciones humanas, la teoría de los sistemas, la teoría que entiende la organización como cerebro, como un sistema mismo de aprendizaje y teorías como la desde los stakeholders, como la teoría de la creación de valor compartido, que nos reubican en ese propósito de las organizaciones y que es en estas que debemos centrar el proceso de formación desde la academia para que las empresas no pierdan ese rol tan importante que tienen y ese papel como base del desarrollo. ¿Cómo nos reubicamos también? Gracias al nuevo paradigma económico que está vigente desde las últimas décadas del siglo XX y que ha cobrado relevancia en este siglo XXI, donde hemos entendido que la sostenibilidad es un derrotero y que en la persecución de la sostenibilidad los objetivos económicos se alcanzan después de pasar por una satisfacción de los objetivos sociales y ambientales. Y aparece un nuevo concepto, el de la administración estratégica, una administración que se basa en, que adquiere muchas herramientas de diferentes teorías que se han ido desarrollando a través del tiempo y que fortalecen un nuevo modelo de negocio, un nuevo enfoque. Los negocios inclusivos, la creación de valor compartido, la innovación social, la eco-innovación y la eco-efectividad son conceptos que se traducen en estrategias hoy para el desarrollo de un nuevo modelo de negocio, de un nuevo modelo de gestión que llamamos la responsabilidad social empresarial y que nos lleva a la sostenibilidad. Debemos entender que estos conceptos son estrategias para cumplir lo que es la responsabilidad social empresarial como una forma de gestión, una forma de gestión que se caracteriza por una relación ética que se establece con los diferentes públicos o grupos de interés y que su principal característica, luego de considerar que existen otros grupos diferentes a los accionistas, es que va a alinear las metas empresariales con las metas del desarrollo sostenible, preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras y buscando la reducción de desigualdades y que incorporen la estrategia misma del negocio, como nos lo acaba de presentar con Fandi, este propósito de la sostenibilidad. Entonces, el concepto de responsabilidad social empresarial aparece como un nuevo modelo de gestión, no es una moda, es simplemente una nueva manera de llevar a cabo los negocios que recoge estas teorías que se han desarrollado en los últimos años y se apalanca en ellas para buscar estos tres propósitos. ¿Este modelo por qué se caracteriza? Porque tiene una carta estratégica, aquí lo mencionaban, la visión, los valores y la misión, que se han convertido muchas veces como en un cliché, y si toca ponerlo, tiene que aparecer en la página web, pero no le damos el valor real que tiene la administración de las organizaciones. El papel que cumplen los ODS en este proceso es justamente que da un paso más adelante para los empresarios porque ya les permite definir un derrotero más claro. Hasta el año 2000 no existía ese derrotero para las empresas. Con los objetivos de desarrollo del milenio comienza a existir una hoja de ruta que orienta no solamente la acción pública sino la acción privada y en el 2015 se perfecciona con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten de una manera más clara y que de hecho ya nos han puesto una meta temporal definida que es el 2030 para cumplir unos propósitos específicos. Pero esta misión y visión y estos valores no son suficientes tenerlos de manera general en una organización si no se traducen en las acciones concretas que desde las diferentes áreas funcionales tiene que desarrollar una empresa. Hoy particularmente nos vamos a centrar en la de mercadeo, pero desde recursos humanos, desde la producción, desde las finanzas, desde los departamentos de innovación y desarrollo, desde la administración de la organización debe estar presente esta misma filosofía. De hecho, la premiación que hemos tenido hoy de buenas prácticas obedece a ver que en los diferentes procesos se está incorporando este concepto de la sostenibilidad, pero más allá de eso no es suficiente que en una empresa sólo se desarrolle dentro de un área. Es importante que sea un todo, como lo mencionaban anteriormente, que marque el ADN de lo que es la organización. Entonces, el rol de los ODS en la administración estratégica y en este modelo de gestión socialmente responsable es, en primer lugar, permitirle a las organizaciones construir de una manera coherente con los propósitos mundiales su visión, sus principios y valores y su visión. ¿Por qué? Porque en una visión una empresa debe reflejar lo que quiere ser, la huella que quiere dejar, el cambio que quiere lograr y los ODS nos permiten fácilmente lograr ese propósito. Con los principios y valores pasa lo mismo, los principios y valores le dan una identidad a la organización, la orientan en las decisiones que se toman en el día a día y legitiman todas las operaciones que pueda realizar. Si nosotros tenemos como derrotero los ODS, podemos claramente legitimar las acciones que desarrollamos en las organizaciones y darle una identidad y una diferenciación en el mercado. Asimismo, en la misión que describe lo que hace en el día a día una organización, estos ODS se traducen en una herramienta fundamental que nos permite decir es que día a día estamos luchando contra el hambre, día a día estamos buscando la salud y el bienestar, día a día estamos generando trabajo decente, día a día estamos buscando generar energías accesibles y no contaminantes, día a día estamos luchando por la vida submarina. Entonces, ese es el propósito que tienen los ODS para las organizaciones. Son una oportunidad para satisfacer esas necesidades que no hay que crearlas, sino que ya están planteadas y romper los paradigmas en la operación de las áreas funcionales de una organización. Aquí cedo la palabra a Jaime, quien nos va a hablar específicamente desde la publicidad y el mercadeo, cómo se traduce este nuevo paradigma de visión de largo plazo, de visión compartida, que contempla las necesidades que hay en el entorno, en estrategias para la publicidad y el mercadeo de nuevos productos y servicios. Y la palabra acá clave, que la repitió Jennifer varias veces, es necesidad, porque nosotros en Mercadeo no creamos necesidades. Yo no creo que seamos capaces de crear necesidades. Bueno, si alguien sabe cómo hacerlo, por favor que me cuente, porque sería muy chévere poder crear necesidades. Las necesidades están ahí, las necesidades sociales están en el entorno y las necesidades son una oportunidad para generar innovación en las organizaciones. Ese es el punto básico que quiero, que queremos mostrar acá. Y desde aquí vamos a dar unos ejemplos. Cómo esas necesidades pueden ir alineadas con los ODS. Entonces, tenemos dos empresas acá, que son ejemplo del ODS número 5, que es Igualdad de Género. Unilever tenía un problema para llevar sus productos a las aldeas más remotas en la India. Algo similar le pasaba a Nestlé en Perú. Y la manera como ellos lograron llegar con sus productos a esas aldeas remotas en la India, pues habían dos retos. Uno que era el de canal de distribución, porque teníamos que llegar con el producto hasta ODS. Y otro era el tema económico, porque necesitaba que la gente subiera su nivel de ingreso para poder comprar los productos. Si todo el mundo sigue siendo pobre, pues nadie va a poder comprarme. Entonces, ellos diseñaron algo muy sencillo, que era que las mismas mujeres que podían acceder a estas aldeas fueran quienes distribuyeran los productos. Con lo cual, ellas iban a transportar los productos, iban a vender los productos y además contribuían a que ellas tuvieran mayor ingreso, estuvieran más empoderadas y tuvieran un rol dentro de su familia, porque ahora manejaban dinero. ¿Ven? Otro ejemplo, este es muy reciente, este es DS3, una marca que dice que podría acabar con la publicidad Procter & Gamble. Está creando unos detergentes y productos de aseo, tanto productos de aseo personal y productos de aseo del hogar, que son más pequeños, el espacio de una pastilla para lavar la ropa es así de grande, más pequeña que esta barrita, pero además necesita 80% menos de agua. Se activa con el agua, pero necesita 80% menos de agua. Entonces, fíjense la manera de innovar, ¿no? Entonces, mientras, ¿de dónde sale esta inspiración? Objetivo número 6, agua limpia y saneamiento. Adidas, lanza unos tenis hechos con plástico. Vida submarina. Y hay KIA, un gran ejemplo, aquí hace ejemplo en muchísimas cosas. Aquí hay Philips, los podemos citar como ejemplo, pero aquí hace ejemplo en muchas cosas y en uno que me llama mucho la atención es en energía asequible y no contaminante. Cuando ellos decidieron implementar los bombillos LED en sus artefactos, en los artefactos que venden, es el mayor vendedor de muebles en el mundo, no dijeron lo que probablemente en muchas empresas diríamos, que es vendamos unos más caritos, los que tienen LED, y mientras tanto salimos del stock más viejito, y eso lo seguimos vendiendo ahí más o menos. No, ellos dijeron vámonos de una, vamos a cambiar todos nuestros bombillos. Todos los aparatos de KIA van a salir con bombillos LED. Eso tiene unas implicaciones, que ya lo vamos a ver en el resumen, en el derrotero, de lo que podrían ser unas buenas prácticas para las empresas desde el mercadeo. Bueno, lo primero es que sostenible no debe significar feo. Hace unos años cuando hablábamos de papel higiénico sostenible, pues hablábamos de un papel higiénico que no era suave. Entonces eso era, realmente sostenible significaba compromiso. Sí, claro, papel higiénico no es suave y usted lo compra es porque realmente está comprometido con la sostenibilidad. Y con bombillos que se demoraban en encenderse y calentaban primero el entorno, eran más bien como calentadores y luego eran bombillos, temas como ese. Entonces, hoy en día no tenemos esa situación. Los bombillos LED son más bonitos que los otros bombillos, a menos de que a uno le guste el vintage, pero el resto de los bombillos LED son mejores, o más, por lo menos estéticamente son mucho más agradables. ¿Y cómo podemos lograr eso? Podemos trabajar con todos los stakeholders, con toda la cadena, no solo pensar en nuestra empresa, sino yo puedo empezar a trabajar desde la primera cadena, desde el primer punto, desde los raw materials, desde las primeras materias primas. Al hacer eso podemos reducir costos. Si aquí hubiera dicho voy a comprar unos bombillitos, a ver cómo me va, pues se hubiera tenido que comprar pocos. Pero cuando dice todos mis productos van a salir con bombillos LED, necesariamente tiene que hacer una gran compra que implica una reducción de costos, los cuales pueden ser traducidos al consumidor. Entonces, no necesariamente tenemos que disminuir la calidad para hacer el producto asequible, sino podemos pensar en grande, tomar una decisión para toda la empresa, unirnos con toda la cadena de abastecimiento y poder generar valor para todos. Esto, el poder reducir los costos, va a hacer que podamos penetrar unos segmentos de mercado que normalmente no accederían a este tipo de productos. Obviamente teniendo unas ventajas para la sostenibilidad. Y desde ahí me salto, me conecto con la otra variable de marketing, que es el precio. La única que genera dinero. Y es muy importante. Pensamos que tenemos que ser tan comprometidos que también tenemos que pagar más caro. Y pues desde ahí es muy difícil, porque en realidad cuando yo tengo que escoger entre los pañales de mi hija y la sostenibilidad de un grupo de personas que no conozco, o el bienestar de un grupo de personas que no conozco, pues se me vuelve algo complejo la decisión. Entonces, la disposición de pago depende desde el segmento de mercado que yo esté atacando. Cuando vaya a diseñar mi estrategia, entonces debo pensar en a quién le voy a dirigir este producto y no cuánto me debería costar a mí solamente. Es decir, obviamente los costos van a influir en cuánto va a costar el producto. No voy a vender por debajo de mis costos, porque si no, no sería sostenible económicamente tampoco. Pero no solamente se trata en que tenga que cobrar más por ser sostenible. Desde ahí otro punto. El segmento de mercado, entonces, ¿les acuerdan del ejemplo que les dije de las rueditas de las maletas? Esa historia es bien interesante porque las maletas empezaron a funcionar no como una empresa, sino como un piloto que se le ocurrió a su maletica ponerle unas ruedas. Y los demás pilotos empezaron a decirle, oiga, yo quiero una de esas también. Finalmente él abandonó su trabajo como piloto y creó una empresa de maletas con ruedas. Pero el carrito que ven al lado, con los cuadritos escoceses muy bonitos, son más viejos que las maletas de ruedas. Sin embargo, esas no han sido adoptadas todavía. Ni en Inglaterra, ni aquí en Colombia. Y tal vez porque para nosotros es más fácil parecernos a un piloto, que como vemos en la foto, es tal vez algo chévere, como las azafatas, los pilotos, es algo aspiracional. Pero no queremos parecernos a los señores de la tercera edad en Inglaterra que utilizan estos carritos para ir a hacer mercado y van súper arropados y sacan sus productos ahí. Entonces, entender también que hay unos segmentos específicos que nos pueden ayudar a jalonar que otras personas consuman es importante. Y esos segmentos se llaman innovadores y adoptantes temprano. Otro punto importante es la propuesta de valor. En los años 80, la calidad era lo máximo. Yo todavía recuerdo a mi papá diciendo que me compraba tenis X o tenis Y, porque esos sí eran de buena calidad. Y ese era el parámetro número uno. Y cuando uno mira la literatura, algunos se ríen y dicen, sí, a mí también pasa. Cuando uno mira la literatura también sobre diferenciación e imagen, se basaba en eso, en ese punto. El punto importante era que los productos fuesen de buena calidad. Hoy en día nadie habla de calidad. Nadie lo utiliza como un elemento diferenciador. Desde luego, porque todos aspiramos, o esperamos más bien, que los productos que compramos sean de buena calidad. Hoy en día tenemos un interrogante y es si la sostenibilidad es la nueva calidad. ¿A qué se refiere esto? A que hoy en día eso puede ser un elemento diferenciador que incline la balanza. De pronto no me van a pagar más. No lo sabemos, algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no. Y bajo ciertas condiciones. Pero tal vez bajo la misma situación, bajo las mismas condiciones, las personas nos inclinamos a comprar productos sostenibles en vez de comprar un producto que no colabora con la sostenibilidad. Es decir, como en los 80 nos inclinábamos a comprar un producto que fuera de mejor calidad a uno que no tuviera una buena calidad. Pero curiosamente cada vez más empresas se tornan hacia la sostenibilidad. Y eso quiere decir que a la sostenibilidad eventualmente le puede pasar lo que le pasó a la calidad, que sería grandioso. Y es que todos, todas las empresas, se volquen a ser sostenibles. Si eso pasa, pues es mejor aprovechar ahora que es todavía un diferencial para las organizaciones. Finalmente, la plaza. Es decir, cómo llevamos los productos hasta el consumidor final. Y ahí hay un reto muy grande, porque si pensamos en los canales de distribuciones tradicionales, tal vez no vamos a llegar allá. La manera como lo han hecho estas empresas, como les conté de Unilever, como miramos Nestlé, pues ellos en realidad no pensaron en cómo llevar la tienda hasta allá. Si se hubiesen quedado esperando a que las grandes cadenas de distribución llegaran hasta los pueblos más recóndidos, pues todavía estaríamos sentados con menos paciencia. Pero Unilever lo que pensó fue, ¿cómo puedo solucionar varios problemas al mismo tiempo? Y entre ellos el problema social. Y al pensar en solucionar el problema social, también puede llegar a solucionar su problema de distribución. Entonces, la invitación acá es empezar a pensar en modelos distintos. Y ese modelo distinto implica la inclusión de las necesidades sociales para solucionar los problemas de la empresa. Bien. Aquí hay un ejemplo chistoso, y es que todo el mundo estaba buscando cómo crear ese computador para que las personas en el África pudieran conectarse y pudieran acceder a Internet. Nadie creó un computador que pudiera hacer eso, porque los celulares suplieron ese problema. Había que crear un celular, un teléfono, que funcionara como un computador. Y esos fueron los smartphones, entonces eventualmente hicieron que ya nadie tuviera que pensar en crear un computador, porque para eso estaban los celulares. Finalmente, este punto es muy importante. Se llama promoción, pero pues casi siempre nos referimos a él como publicidad. No sólo abarca publicidad. Y aquí los estudios nos dicen, oiga, mire, no sólo hable de sostenibilidad. No sólo queremos que nuestro producto sea sostenible. Busca la mezcla perfecta entre los atributos, y yo los llamo ahí sexys, ¿ok? Pero son los atributos convencionales de los productos y de los servicios, que son de mejor calidad, que duran más, que tienen un buen diseño. Esos son los atributos sexys. Y además los atributos de sostenibilidad. Cuando esos dos tipos de variables se mezclan, tenemos un mejor efecto sobre la disposición de los consumidores para adquirirlos y para pagar estos productos. No obstante, hay algo aún mejor. Y es lograr que los demás hablen de nuestras empresas. Y piénselo desde la perspectiva personal. Si yo me paro acá a decir que soy un buen tipo, pues pocos me creen, ¿no? O pues se vuelve como, mire cómo soy de bueno. Yo soy una buena persona. Créanme, por favor. Y eso es lo que a veces nos pasa como marcas. Nos paramos nosotros y pagamos pautas publicitarias para decir que nosotros somos buenos. Pero la credibilidad aumenta cuando mi compañera Jennifer habla, dice que yo soy bueno. ¿Ok? Pues nunca lo dice, pero no mentiras. La credibilidad aumenta cuando otros hablan sobre nuestras marcas. Entonces busquemos más bien que otros hablen sobre nosotros. Y esa manera es haciendo las cosas bien. Esa manera es ayuda, la manera de hacer eso es ayudándole a los demás. Finalmente, el último mensaje que fue tal vez con el que empezamos. Hay que tener en cuenta que el tema de la sostenibilidad no depende solamente del departamento de mercadeo, ni de un departamento que se llama sostenibilidad dentro de la empresa. La sostenibilidad debe ser algo que permea el total de la organización para que pueda funcionar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.